En el marco de que nuestra universidad suscribe de que el quinquenio que vamos a tener como gestión del doctor López Rojas, que es el doctor Polanco le hemos denominado la internacionalización de la universidad Por lo tanto, en ese marco, logramos ustedes comprender que estamos muy contentos de que representantes de universidades a nivel internacional y de países tuvieran con nosotros un vínculo importante Querido embajador, representante del pueblo coreano Bienvenidos, bienvenidos y seguramente vamos a tener aspectos de trabajo que beneficie a estos trabajos El proyecto COICA y este memorado de entendimiento ya lo hemos revisado, ya hemos retomado prácticamente este memorado de entendimiento que creo que es algo muy importante, no solamente para el equipo sino para el país en su conjunto y trabajar esta cooperación técnica, este trabajo conjunto entre la universidad de India nosotros, las otras universidades, va a ser muy importante a futuro vamos a seguir trabajando para que realicen un vínculo estrecho y también me impresiona que su universidad tiene tanto interés en temas de innovación y emprendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!